Buenas tardes familia, hoy les quiero dar un consejo para todas aquellas personas que van a tener una entrevista del Yurnekebet o vayan a tener una entrevista con cualquier empresa aquí en Canadá Bueno, son varios consejos que les voy a dar hoy, espero que te sirva mucho y que te deseo muchísima suerte en tu entrevista, que te vaya bien y pronto nos vemos por acá Bueno, el primer consejo que les voy a dar es que aquella empresa que te va a hacer la entrevista por favor entra a internet y busca toda la información de la empresa busca la información de su visión, de cómo trabajan ellos, dónde están ubicados toda la información de la empresa trata de escribirla en una hoja, en una libreta con el fin de que cuando ellos te pregunten por la empresa, tú tengas más o menos idea y eso va a ser un punto a favor, entonces es muy importante revisar la información de la empresa buscarla en internet la página e investigar un poco El segundo consejo que les voy a dar es que cuando vayas a hacer la entrevista sea muy puntual, no llegues 5 o 10 minutos tarde, siempre está ahí 20, 15 minutos antes de la entrevista Entonces te recomiendo que sea un lugar cerrado, tranquilo, bien iluminado que nadie te vaya a molestar para que tengas una entrevista muy buena El tercer punto que te voy a recomendar y es muy importante es muy importante, si tú colocaste en el journée que ves que tienes un nivel de francés avanzado te van a hacer la entrevista en francés avanzado pero si tú en tu perfil llenaste que tenías un francés básico o no tenías nada muy probablemente vas a poder tener la entrevista en español con un traductor entonces por eso era muy importante que escribieras la verdad Entonces, ¿qué te van a preguntar sobre tu vida cotidiana? sobre qué tanto es el ritmo de trabajo tuyo por qué quieres venir a Canadá por ejemplo, en este caso a qué ve y todas esas preguntas relacionadas con tu vida personal de cuántos años de experiencia tienes si tienes tu certificado tu pasaporte es muy importante Entonces, estos son algunos de los consejos que yo les estoy dando a las personas que me escriben a diario muchas personas tienen entrevistas eso me alegra que hayan tenido una oportunidad de poder venir y para las personas que no tuvieron la oportunidad de una entrevista por favor, no se desanimen sigan luchando sigan intentándolo hasta obtener esa oportunidad para venir a trabajar a Canadá para venir con toda tu familia a Canadá así que amigos te deseo muchísima suerte para todas las personas que van a tener esa entrevista no olvides seguirme en todas mis redes sociales como Colombiano en Canadá en YouTube subí un nuevo video y en Facebook también así que amigos bye espero que te vaya muy bien en la entrevista nos vemos